Hay dos caminos y la llamada a una elección. Jesús insiste en la estrechez de la puerta de entrada. No se puede encontrar el reino de Dios pasando por la puerta grande, por la que pasan los conformistas. En ese sentido, Jesús nos dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran.